Como dice Suéalo, suéalo Y yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Como dice Y no voy a llorar Cuando te veas por ti Trataré de morar Esa desilusión Te dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres me detrás Yo voy a pedir tus sueños de morar Con un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y habían dicho que el amor era así Hoy no sé por qué no quise escuchar Hoy que le casi me toca vivir La experiencia más amarga quizá Que habían dicho que el amor era así Hoy me cuento que la triste verdad Que el querer está amarrando al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Ustedes Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres me detrás Yo no voy a pedir tus sueños de morar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y ahí viene ella Es que ella no quiso hacerlo Ay Dios mío No llores, no llores No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo ¡Duro! Aceptando solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derogar Usted se engañó Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoce Yo sé que a ti te duele Y estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero bueno no más Lo que ya no se puede Porque el corazón Lo puede olvidar Porque mi dolor No se puede morar De solo porque tú Me digas Porque el corazón Lo puede olvidar Porque mi dolor No se puede morar De solo porque tú Me digas Con el corazón Me dóname Esto es alternativo y nada A ver mujeres Fue imposible sacar tu recuerdo ¿Ves? Qué bonito Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que te se llevara Es un viaje Aquellas ilusiones Que de mí yo no juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde el noce No supe Que sería de tu vida Desde el noce No supe Si algún día Regresaba Y los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvía Llorando Ni la espalda No le supe Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo A mí me dijo Que ya te casaste Mira mi Dime si ya me olvidaste Me mantré Con los ojos Aguador Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Y tengo que darte Hasta la luna Sabes que me amaste Hasta la luna Sabes que me amas ¿Cómo dice? Me insueña Sueña El mundo es tuyo Tú ya lo puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya lo puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Me insueña Sueña El mundo es tuyo Tú ya lo puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Sabroso, ¿sí o no? Esto es Club 11-11 Con alternativo Vallenata